En tus pilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo vestir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor que nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto amor Me acontó un gran dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste con esta canción Transitaba en las luvas de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor La soledad estrella Una decepción Nadie ha...